Última frase. Dijiste que se vienen cosas muy lindas y el año pasado yo hablé con Nazarena. Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, hablé con Naza y Naza me dijo, este año, por el que pasó, es el de Barbie. El año que viene vemos. ¿Se van a casar? ¿Tienen el anillo de compromiso? Me muero. Sí, nos compramos en una feria de artesanos en las grutas. Ya lo teníamos hace rato, pero lo cambiamos este año cuando cumplimos los tres años. No nos vamos a casar. No lo sentimos necesario. No ahora. No sé si dentro de 30 años tenemos ganas, o dentro de 20 o 10. La verdad es que ahora estamos muy bien, estamos muy tranquilos. Estamos disfrutando de lo que nos pasa y estamos muy bien. No lo sentimos necesario. Yo, al menos, no lo siento necesario. ¿Vos? No, tampoco, tampoco. ¿Para qué? Estamos joyas, sí. Estamos de bien. Lo pasamos bien. Parate. No quiero abrazar mucho. Parate, nene. Bueno, así que, casamiento no. Está bien. No.